Esta es una investigación iniciada exclusivamente por el personal de la Policía Federal Argentina con intervención del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Corrientes quien fue el que brindó la orden de allanamiento para efectuarse el día de anoche en la altura de ruta 12, kilómetro 1481 que corresponde al municipio de Baruapé en una propiedad ubicada en ese lugar hasta lo que se pudo investigar propiedad de la familia Palavecino en donde personal de la Policía Federal Argentina con apoyo logístico y de recursos humanos de la Policía Provincial en este caso de aquí de la Unidad Regional Cuarta y también personal de la Unidad Regional Nueve de Jardín América quienes colaboraron en la tarea de seguridad con apoyo de móviles policiales y también efectivos policiales Todo el procedimiento estuvo a cargo del personal de la Policía Federal Argentina en donde en el interior de este tinglado al ser requisado se constató y se halló aproximadamente más de dos toneladas de marihuana en distintos envoltorios los cuales fueron incautados y trasladados por seguridad a la sede de la Policía Federal Argentina en una delegación posada. También en el mismo procedimiento se ha incautado un vehículo el cual poseía una chapa patente que no correspondía al mismo y se determinó que el mismo es de origen brasileño todavía en el lugar se siguen las investigaciones por parte de esta fuerza federal no hubieron detenidos en el lugar de donde se realizó el procedimiento pero se siguen con las investigaciones quiero aclarar que esta fuerza ya venía realizando tareas de inteligencia en distintos puntos de esta ciudad especialmente allí en la localidad de Heruapé y luego con la orden respectiva realizaron este allanamiento el cual dieron conocimiento aquí a esta unidad regional del procedimiento que estaban realizando ¿En este mismo lugar ya hubo antecedentes en años anteriores? Así es, se trata del mismo lugar en donde años anteriores hubo un procedimiento también realizado por fuerza federal en este caso la Gendarmería Nacional y donde también se habían incautado importantes cantidades de esta sustancia y también secuestrados vehículos en esta oportunidad también tuvo un cargamento importante de aproximadamente dos toneladas de marihuana el cual fue con el reactivo químico y se constató de que se trata de este material Por otra parte, en la localidad de Capioí se recuperó una moto que había sido sustraída Bueno, esto es así, gracias a una tarea de inteligencia que viene realizando personal de la brigada de investigaciones de la localidad de San Ignacio juntamente con personal de la comisaría de Capioí y comando radioeléctrico de esa localidad realizaron un control y un seguimiento de las tareas efectuadas por el personal de brigada de investigaciones de esa localidad logrando ubicar un rodado, una motocicleta la cual había sido sustraída y poseía pedido de secuestro por el delito de hurto de motocicleta y afortunadamente lograron secuestrar el vehículo y la persona a quien iba conduciendo se había dado a la fuga en un lugar de difícil acceso y se dio a la fuga no pudiendo ser alcanzado por el personal policial pero afortunadamente se logró el secuestro del rodado el mismo tenía un pedido de secuestro y se encuentra a disposición del juzgado que interviene en la causa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!